Chilcanito Ah, está muy gordo Ah, estás gordo, ¿ves? Ya, vamos, vamos, Román Gracias, señora Chao, chao Gracias, gracias Guay, vinimos al puesto de mazamorras Cristal, vamos a preguntarle a la señora ¿Le preguntas tú o le pregunto yo? No sé, depende de ti Señora, a ver No, mejor pregúntale tú Porque la verdad yo sé Yo sé lo que va a responder la señora Vamos, pregúntale Bueno, entonces le voy a preguntar Señita, muy buenas noches Queríamos preguntarle a usted ¿Qué opina de Chilcanito? ¿Si está gordo o está flaquito? Porque él dice que está flaquito, musculoso No, está gordo, feo, muy chorreado Gordo, feo, chorreado, señor Yo voy a decir que no vengan a comprar su mazamorra No, mentira Vengan a comprar su mazamorra, señorito Señorito, usted dice mucho la verdad Así no vale Dime que estoy gordito Pero no me diga que estoy chorreado Pero vamos a seguir preguntando Ay, la verdad Me está dando miedo preguntar Todo dice que estoy gordo Que estoy panzón Vamos a ver ahora con la señora Cristal Haz la pregunta del terror Para mí, en serio Señorito, muy buenas noches Estamos haciendo una encuesta Aquí en la plaza A la señora Le estamos preguntando ¿Qué opinan de Chilcanito? ¿Si está flaquito o está gordito? Está gordito Está gordo, cuadrado Ay, no, señora Está feo Estoy... ¿Sabe qué, chicos? Vamos a seguir preguntando a señoras De repente Otras señoras tienen buen corazón Pues ya que no nos importa Chao Vamos Ay, venimos a otras señoras Ya van 3 a 0 O sea que Mira, si es que Vamos a hacer a 5 personas, mamá Ya, porque ya me estoy dando por vencido Ya creo que la verdad Si estoy gordo Pero vamos a preguntar a la señora Y mi amiga ¿Ay, amiga? Sí, mi amiga, mi amiga Y ella va a decir que yo estoy flaco Más que pregúntale Dale, pregúntale, pregúntale A ver Señorito, buenas noches ¿Qué opinan de Chilcanito? ¿Está flaco o está gordito? Gordazo ¡Gordazo! Gordo Gordo Está feo Ay, ya no siga ya, señor Estoy feo Oye, yo soy guapo Con el maquillaje Y bueno, estoy gorda Ya, señora La verdad, muchas gracias No le deseo el mal Pero ojalá se venzan tus dulces No, mentira ¡Ay, Cristo! Ay, Cristal Definitivamente la encuesta Ya no quiero preguntar más ¿Tú quieres seguir preguntando? La verdad, para que no te sientas mal Mejor ya no pregunté Ya no preguntamos ya Más bien, más bien te voy a decir Discúlpame por no saber reconocer mi gordura Y hacerte venir de tu trabajo Tu jefa te va a reñir ahora En serio Más bien Vaya, descansa, trabaja No sé Ya mañana tienes que... Tenemos animación Tienes animación Un cumpleañito Yo también tengo otro sitio Descansa, buenas noches Y yo me voy a mi casita también A descansar Un baño, descanso Y listo Y a comer saludar Y te prometo que ya no voy a comer nada Ya, en serio No voy a comer Más bien hay que planear el día lunes Para irnos al gimnasio ¿Qué te parece? Me parece bien Claro Bajas tu panza y bajo la mía ¿Listo? Ah, mentira Chicos, chao Cuídense, yo me voy, ¿ah? Chao Adiós Listo Ahora sí Y por fin Sin manos en la costa Se apagaron las cámaras Y yo voy a seguir comiendo Chao Noche Pastebar Aquí vamos a comer Un riquísimo sal Semana, el día pasado A ver A ver Eh Eh Es un salmín que siempre me sirve Todas las noches Ese mismo Bueno ¿Sí? Ya Ok Listo Gracias Y si vienen a preguntar Si es que yo vine por aquí Nunca he venido Porque si no Voy a decir que estoy muy gordo Ahora tengo que esperar Ahí está Bien Ok 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 ćduxdxdxdxdxdxdxdxfdxdxsdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdx Wow vovr stream drink xdxdxd scary&xdxdxdxdcqdxsdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxthxdxdxdxdxdxd Ahora sí, oye, me da mi nariz en presentar. Ahora sí. Uno, dos, y adelante. ¿Por qué grande es cierto? Siempre me gusta venir a este lugar, de verdad. Queda riquísimo si no me hagan. Ojalá que no se den firmando nada más, sino van a decir que soy un gorro pato. Bueno, en el otro lugar, en el otro lugar. Me va bien. De verdad, qué riquísimo que se come acá. Dolce Basterd. Ahora sí, la próxima semana voy a venir por una hamburguesa. Después voy a venir por mis postres. Así que, chao, 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 chao. Semana que tengo que visitar acá. ¿Listo? Corté con el sitio, mirá. Ya, chiquito. Ay, 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 qué rico. Dulce Pasterd. Ahora nos vamos a comer un riquísimo chifa. ¡Vamos! 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 Un riquísimo chifa con zumo, pero así grande. ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¿Qué está pasando acá? Creo que me han mandado una mosca, ¿qué está sonando? Creo que me estuvieran filmando Pero no veo nada, bueno, no importa Voy a creer que no es nada, voy a creer que es una mosquita y nada más Y me siguen filmando Yo creo que me están filmando ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, en fin, sí sigo comiendo Ay, 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 barriga llena, corazón contento Ahora sí, a darse un duchazo y a dormir bien rico Definitivamente en el Cheifa los 9 dragones se come bien, pero bien, pero bien rico Bueno, mañana me toca visitar nuevamente porque todos los días tengo que comer mi riquísimo Cheifa Sí, ahora sí, ya me voy Espero que no haya moros en la costa, que nadie me esté siguiendo Porque si no van a decir que soy un tremendo panzón y no es así Ay, 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 corazón contento Que rico se come aquí en el Tocache Bueno, ya me voy Cheifa los 9 dragones lo máximo Que rico se come, gracias Chao, buenas noches Vamos a ver la mañana A çocuk A A A A